La última estación de la línea de montaje, el R8 se sostiene por primera vez por sí mismo. Se procede a la inyección de los fluidos vitales del coche. A continuación se comprueban los sistemas eléctricos, las luces y la dirección existida. Finalmente los técnicos se llevan el coche para realizar su primera prueba de rodaje. Pero esta no se lleva a cabo en la carretera, sino en una cabina de rodaje. Un momento más.